Joker haciendo historia en el Festival de Venecia. Tendremos una precuela de IT y como siempre un gran concurso que no te puedes perder. Bienvenido a las noticias de Fuera de Foco. Sí, desfilo. Bienvenido a las noticias de Fuera de Foco. Gracias por darle click para enterarte de todas las novedades del cine y la televisión. Como siempre arranquemos con el meme de la semana que es el siguiente. El SMM, que también creo que soy yo cada vez que como palomitas en el cine, correspondió a este cinéfilo. Si tú quieres aparecer en este video y en nuestra cuenta de Instagram, mándanos tu meme a arroba de Fuera de Foco News y el más creativo, el que más me haga reír, aparecerá aquí y en nuestra cuenta. No te despegues porque te contaré cómo llevarte uno de estos Blu-rays y DVDs de live action de Aladín. Podrán no sorprender a tantos cinéfilos por la larga carrera de elogios que ha acarreado Joker, interpretada por Joaquín Phoenix. Sin embargo, el que se haya llevado el mayor premio, el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, es realmente sorprendente. Ya que este se trata de uno de los festivales con más prestigio de cine de altura, con gran contenido intelectual, cultural, poético, preciosista y demás que tenemos en la faz de este universo. Así que el hecho de que el máximo premio haya sido para Joker, creo que ha elevado nuestras expectativas de esta película a un millón. Y por cierto, el gran premio del jurado fue otorgado a la película de Roman Polanski, Yo acuso. La cual de hecho generó bastante controversia este premio porque recordemos que Roman Polanski fue acusado de abuso hace ya algunos años, por lo cual no se le permite viajar al país para recoger su premio, el cual fue recogido en lugar por su esposa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta el cine de Polanski? ¿Odian a Polanski por las cosas que hizo en su vida personal? Déjenlo en los comentarios. ¡Shot! Cada vez que hablemos de Tom Holland en estas noticias, pero bueno, una vez que le cerraron en las narices las puertas del UCM, ahora de todas maneras él continúa con sus sueños guajiros sobre Spider-Man. Y uno de ellos es aparecer al lado de Miles Morales. Eso suena genial. De hecho, creo que con los planes que tiene Sony de crear todo el Spider-Verse, no lo veo nada difícil. Vamos a ver si tenemos más noticias al respecto. ¡Wow! De verdad estoy esperando mucho la próxima película de Guillermo del Toro, titulada Nightmare Alley. Ya se habían confirmado algunos nombres como a Cate Blanchett y Bradley Cooper como parte de este elenco. Y ahora la dos veces nominada al Oscar, Rooney Mara, también confirma su incorporación al proyecto de este gran director mexicano. La semana pasada ya no cupo en las noticias porque toma tiempo editarlas, ¿verdad, Erick? Entonces ya, no podemos meter a esa noticia, pero llegó el avance de Bad Boys. Así es, Mike y Marcus están de vuelta en el primer tráiler de esta cinta donde los vemos en acción en las calles de Miami. Este avance promete traer de vueltas esas risas, explosiones y acción que han caracterizado a la franquicia. ¡Wow! También llegó un tráiler que se ve finísimo, espeluznante y con unos toques a la cinta de horror The Witch. Se trata de una nueva adaptación del libro, el cuento escrito por los hermanos Grimm de Hansel y Gretel. Pero viendo nada más estas imágenes, donde tenemos a la actriz Sofía Lillis, que recordamos por IT, podemos darnos cuenta que se trata de una versión oscura y tenebrosa de la historia de estos dos hermanos. Se ve altamente prometedora, tengo muchas ganas de verla. Ok, es momento que te diga cómo llevarte uno de estos flamantes Blu-rays y DVDs de live action de Disney a Aladdín. Muy sencillo, solamente ve a mi cuenta de Instagram, arroba GabyMesa8 y busca la foto donde aparezco caracterizada de Jasmine. Sí, tuve el atrevimiento de hacer eso. Cuéntame cuál es tu personaje favorito utilizando el hashtag Aladdín FDF y automáticamente estarás participando. Asimismo tuvimos un nuevo avance, el cual debo admitir que no he visto, de Doctor Sueño, la secuela directa de El Resplandor y adaptación de la novela de Stephen King del mismo nombre, que será protagonizada por Ewan McGregor y veremos qué pasó después con Danny Torrance, cómo afectó a su vida los eventos vividos en el Hotel Overlook. Tengo un poco de miedo de esta película. Miedo de que sea mala, no miedo terror, pero bueno, vamos a ver. Bills Gassgard, el nombre, el hombre detrás del payaso Pennywise, el payaso bailarín, en una entrevista dijo que él estaría abierto y dispuesto a realizar una precuela de It. Sus únicas especificaciones fueron que se tratara de una buena historia, ya que hasta ahora los orígenes del extraño alienígena no se conocen tanto. Esto debido a que Stephen King jamás ha dado explicación más allá que este ente llegó del espacio. Con la nueva construcción del próximo universo cinematográfico de Marvel, llegan rumores esta semana de actores que se incorporarían a este. Liam Neeson como la entidad cósmica Galactus. Andrew Garfield sería un candidato para meterse en la piel de Moon Knight. Se posiciona a Christoph Waltz como posible favorito para el papel de Doctor Doom. Asimismo, se rumora que The Defenders que vimos en Netflix podría incorporarse a futuras cintas. Sin embargo, no se sabe si los actores repetirían su personaje. Y finalmente, Hailee Steinfeld está en pláticas para interpretar a Kate Bishop en la serie Hawkeye. Asimismo, llegan rumores para posibles actores que podrían incorporarse al elenco de Batman. Por ejemplo, Rihanna es una opción como Poison Ivy. Se dice que Marge Shala Ali está en conversaciones para interpretar al comisionado Gordon. Y finalmente, también surge el rumor de que Margot Robbie podría dar vida nuevamente a Tank Girl. Este se trata de un cómic irreverente que surgió en la década de los 90. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito, por lo cual se está desarrollando una nueva película para la cual se ha fichado, han puesto entre sus ojos a Margot Robbie. Esta noticia le afecta a mi niña interna, pero ya no tanto a esta adulta que paga impuestos. Y es que la serie de los Muppets ha sido cancelada. Recordemos que al inicio de 2018, Disney dijo que estaba próximo a realizar un nuevo reboot televisivo de La Rana René. Por lo cual, este sería el único show cancelado de los que ya se habían previsto para estrenarse en Disney+. Nada de buena suerte para nuestra querida rana. Si están viendo ustedes, al igual que yo, la segunda temporada de Mindhunter, o ya la terminaron y se quedaron picadísimos, malas noticias porque la tercera temporada podría retrasarse bastante. Esto debido a que nuestro querido director David Fincher es bastante perfeccionista, por lo cual no puede trabajar en dos proyectos a la vez. Por lo tanto, sería difícil balancear su esfuerzo en una película y en una nueva temporada. Esperemos que esto no afecte a la producción porque, como recordarán, Netflix a veces es un poquito... Verdugo. Quien quiere que su película se convierta a serie es Brad Pitt. Dijo en una entrevista que sería ideal que la película de Once Upon a Time in Hollywood se convirtiera a una serie de unos cuatro o cinco episodios. Porque, en su opinión, es más fácil que las audiencias puedan procesar la historia y conectar con los diferentes personajes en cuatro o cinco episodios que en una película de tres horas de duración. Y, finalmente, mucho se ha hablado de la adaptación de El Señor de los Anillos que vivirá en Amazon Prime Video y ahora, finalmente, se ha revelado quién es su protagonista. Se trata del actor Will Poulter, a quien hemos visto en Black Mirror, Bandersnatch, y pronto lo veremos en Midsommar. Cinefilos, estas fueron algunas noticias relevantes de la semana. Si alguna te impactó a ti y no apareció en el video, por favor, déjala en los comentarios para estar más que enterados. Mucha suerte en el concurso y mis redes sociales, la página de Fuera de Foco y todo lo demás lo encuentras en la descripción de este video. Gracias por verlo, no olvides compartir y darle like. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Huy! ¡Suscríbete al canal!